Porque a una persona informada es difícil de engañar. Somos Ciudadanos Cabreados. Bienvenido Ciudadanos Cabreados. Hoy vamos a hablar de una nueva ley en nuestro país, que en resumidas cuentas, la ley de protección de datos, como que se la van a saltar un poquito ya que todo el mundo es presuntamente sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Pero con la mejor excusa, los famosos atentados, entre comillas claro. Pero antes que nada, queremos dar un saludo a nuestros fieles seguidores de Sudamérica, España, Francia, Italia, Alemania y Portugal. Gracias a todos, esta comunidad de información de Ciudadanos Cabreados cada vez es más grande. Y vuestro apoyo nos hace continuar y compartir informaciones importantes, como la de este BOE. Así que prepárense. Pues esta ley orgánica del jueves 27 de mayo del 2021, de protección de datos personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Y ya saben, esto está firmado por el presidente del gobierno, y tanto con el rey, al que él dice, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Así que vamos a darles un aplauso y agradecerles este bonito documento. La Unión Europea es un espacio en el que los estándares y la garantía de protección de los derechos de las personas físicas a la protección de los datos personales se encuentran en la vanguardia internacional y constituyen un referente mundial. El rápido desarrollo tecnológico, especialmente de Internet, así como la creciente globalización de la economía mundial y europea, han hecho imprescindible abordar la reforma del marco jurídico de la protección de datos, al objeto de consolidar e incluso mejorar este elevado nivel de protección, a través de la creación de un marco legislativo nuevo adaptado a la realidad cambiante, al tiempo que es sólido, coherente e integral. En definitiva, un entorno normativo para un mundo globalizado y digital. Continúa más abajo, el Reglamento de la Unión Europea 2016-679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Son, como siempre, para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales y a la libre circulación de dicho dato. En esta segunda imagen, vamos a ver cuál es la excusa con la que ellos se basan para poder aplicar todo esto, y dice así. Resulta pertinente poner de relieve que la citada directiva que transpone esta ley orgánica se aprobó como respuesta a las crecientes amenazas para la seguridad en el contexto nacional e internacional, que tienen en numerosos casos un componente transfronterizo. Por esta razón, la cooperación internacional y la transmisión de información de carácter personal entre los servicios policiales y judiciales de los países implicados se convierten en un objetivo ineludible. En efecto, los atentados terroristas de Nueva York en 2001 supusieron un punto de inflexión en la necesidad de reforzar la cooperación judicial y policial en la lucha contra el terrorismo, como volvería a ponerse de manifiesto con ocasión de los atentados de Bruselas y Niza en el 2016. Todo, entre comillas, para los que ya sabemos la era entre líneas. Continúa diciendo, Afecto de esta ley orgánica se entenderá por A. Datos personales, que es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, unos datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, física, económica, cultural o social de dichas personas. Casi nada. Letra D. Elaboración de perfiles, que son toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimiento de dicha persona física. Vamos, que parece que estás metido en las redes sociales para que estén haciendo todo esto. En esta imagen vamos a la letra K, que dice Datos génicos, que son datos personales relativos a las características génicas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de esa persona física de que se trate. ¿De dónde habrán sacado muestras físicas y genéticas por último? Ahí lo dejo. Datos biométricos, datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o de conducta de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. ¿Se acuerdan de aquel sistema de evaluación chino de un vídeo que hablamos no hace mucho tiempo? Pues aquí lo están aplicando. En fin, letra M, datos relativos a la salud, datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre su estado de salud. Creo que esto era personal, pero bueno, como que todo es público ahora mismo. Todos ahora en el futuro seremos presuntamente lo que ellos quieran. Dicen el punto número uno. Las administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, proporcionarán a las autoridades judiciales, al ministerio fiscal o a la policía judicial los datos, informes, antecedentes y justificantes que les soliciten y que sean necesarios para la investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. Punto 2. En los restantes casos, las administraciones públicas, así como cualquier persona física o jurídica, proporcionarán los datos, informes, antecedentes y justificantes a las autoridades competentes que lo soliciten, siempre que estos sean necesarios para el desarrollo específico de sus misiones para la prevención, detección e investigación de infracciones penales y para la prevención y protección frente a un peligro real y grave para la seguridad pública. La petición de la autoridad competente deberá ser concreta y específica y contener la motivación que acredite su relación con los indicados supuestos. ¿Saben qué? Yo me sé de muchos cargos públicos que son muy y muy supuestos, pero ahí lo dejo. Punto 4. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores, el interesado no será informado de la transmisión de sus datos a las autoridades competentes. Vamos, que no te vas a enterar de lo que van a estar haciendo con tus datos, ni te van a avisar, lógicamente, para que estés con las manos atadas y después te comas el pastel cuando esté toda la investigación hecha. Ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas autoridades de cualquier otra forma, a fin de garantizar la actividad investigadora. Claro que sí, todo a favor de ello. Y de ti, olvídate. Tú eres presunto. Y repito un poco más abajo, no informarán al interesado de la transmisión de sus datos a dichas autoridades, ni de haber facilitado el acceso a los mismos por dichas autoridades de cualquier otra forma, incumplimiento de sus obligaciones específicas. Bravo con la justicia. ¿Estábamos en democracia o algo de eso, no? Vale. Ahora vamos al artículo número 8. Plazos de conservación y revisión. En el punto 3, notice, con carácter general, el plazo máximo para la supresión de los datos será de 20 años, salvo que concurran factores como la asistencia de investigaciones abiertas o delitos que no hayan prescrito. La no conclusión de la ejecución de la pena, reincidencia, necesidad de protección de la víctima u otras circunstancias motivadas que hagan necesario el tratamiento de los datos para el cumplimiento de los fines del artículo número 1. Fichados no. Fichadísimo. Artículo 9. Distinción entre categorías de interesados. Dice, A. Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que haya cometido, puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal. B. Personas condenadas o sancionadas por una infracción penal. C. Víctimas o afectados por una infracción penal o que puedan serlo. Directamente ya no es que seas culpable, sino que puedes ser culpable. Esto es flipante. Punto D. Tercero, involucrado en una infracción penal como son Personas que puedan ser citadas a testificar en investigaciones relacionadas con infracciones o procesos penales ulteriores. Personas que pueden facilitar información sobre dichas infracciones. Vamos a flipar con los chivatos que te quieran hacer la gran putadilla. Artículo 62. Las sanciones. Vamos a ver quién tiene tanto dinero. A. Las infracciones muy graves con multa de 360.000 a 1.000.000 de euros. B. Las infracciones graves con multa de 60.000 a 360.000 euros. Y las leves con multa de 6.000 a 60.000 euros. Señoras y señores, yo no sé quién tendrá tanto dinero para pagar las presunciones de esta gente. En fin, vamos acabando. Artículo 236. Punto 3. No será necesario el consentimiento del interesado para que se proceda al tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Ya sean estos facilitados por las partes o recabados a solicitud de los órganos competentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba. Como ven, la privacidad de todos los ciudadanos brilla por su ausencia. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos ampara? Hacemos un llamamiento a los jueces, abogados y a cualquiera que trabaje con las leyes para que se haga justicia. Ya que llevamos año y pico soportando los cambios de ley que convienen a los de arriba y perjudican a los de abajo. Tanto personalmente como económicamente. Trabajen por lo que juraron defender y sean personas de palabra. Que esto nos afecta a todos. Y sin más dale al like, comparte el video y suscríbete a tu canal de Ciudadanos Cabreados para hacer de un mundo mejor para todos. Y sobre todo para que te avisen cuando publiquemos más información. Un abrazo a todos y a todas y hasta el próximo amigo.